Música Hola como estan todos, espero que estén muy bien Bienvenidos a su Alka News favorito Y bueno señores, tenemos novedades interesantes Y si, tal como pudieron observar al inicio Pues esto ya es un dato oficial Acaban de hacer el anuncio Y es que hasta ayer les estaba comentando acerca de este lote Porque en el mismo nos colocaba Que nos iban a dar totalmente gratis Por la reserva de Modern Warfare 2 Cosa que en las cuentas oficiales No teníamos ninguna información No salieron a decir absolutamente nada Entonces creíamos que era un error Pero ahora ya es definitivo Lanzan este trailer oficial Dan el anuncio Y nos dicen que si es que reservas Modern Warfare 2 Te van a estar entregando Totalmente gratis este lote Que tiene un costo de 1500 coupons Ahora claro, para las personas Que ya reservaron el juego días antes Imagino que les va a llegar algún mensaje Algún correo En donde ya les expliquen Que esto está totalmente desbloqueado Para que se puedan equipar Si no, pues ya es cuestión de Reven Software Cuestión de Activision Que solucionen este problema En todo caso, pues fijarse Yo creo que tenían que haber puesto Otro lote diferente Y no el que podemos ver por aquí Ya que el marketing fue muy pobre En cuanto a darnos esta noticia Realmente pues tenían que colocarnos Otro lote diferente Que sea o que tenga pues Una similitud con Modern Warfare 2 En cuanto a la temática Pero bueno, han decidido sacar este paquete Pero bueno, eso les dejo ahí con el dato Ahora bien, pasemos a otro tema Y vámonos con un posible nerfeo Para la NZ41 Señores, así que sí Tal como lo escuchan Esto definitivamente se va a venir Para la próxima actualización Todos sabemos que esta NZ41 Pues a lo largo de estas dos semanas Ha estado dominando Tranquilamente se ubica en el Top 10 El Top 5 Entre las cuales podemos encontrar Obviamente la NZ41 Marco 5 STG44 MP40 Y si ven en esta gráfica Pues es la que se mantiene siempre arriba Del resto, del segundo lugar Tercero, cuarto, quinto Pues siempre pues Hay armas que van subiendo Y van bajando Dependiendo de las actualizaciones Y de los cambios que hagan Pero la NZ41 Es la que siempre se ha mantenido En la cima Ahora ¿Por qué digo que se viene un nerfeo? Fijarse en los tweets Que acaba de publicar Uno de los desarrolladores Y es que Una persona de la comunidad Le pregunta Y le mencionan Si es que más adelante La NZ41 Recibirá algún nerfeo A lo que este desarrollador Dice lo siguiente Hay armas que no están diseñadas Para ser muy fáciles de usar Pero la NZ No debería ser una de ellas Estoy de acuerdo con eso Así que vamos a mejorar Para que sea más viable Así que Ojo con esto Ya que La NZ41 Tendrá su nerfeo Ahora Aquí no nos está especificando Si es que Van a tocar o modificar El tema del retroceso O si el daño máximo O el daño mínimo O el daño según la distancia También lo van a ajustar Esto todavía no se sabe Pero De que la NZ41 En la próxima actualización Va a ser cambiada Eso ya es un hecho Así que Al decir Próximamente Pues yo A lo mejor Me animo a pensar Que esto va a llegar El día de mañana Ya que recuerden Que mañana Tenemos una actualización En la lista de partidas El regreso de Isla Del de Nacimiento También tenemos Lo que es El cuádruple evento De puntos dobles De experiencia En armas Pase de batalla En lo que es El nivel general Bueno Todo esto se une Y yo creo que Sería momento propicio Para lanzar una actualización En cuanto a estos cambios Ya que no me sorprendería Que lo hagan el día de mañana Y si no Tendríamos que esperar A unos días más Todavía no se sabe La fecha exacta Pero Ya les adelanto Que esta NZ-41 Tendrá algunos cambios Que es evidente Que el manejo del arma Ya no será la misma Porque este desarrollador Insiste en que El manejo de esta NZ-41 Debe cambiar Y pues obviamente Uno imagina que sí Que van a hacer Algunos ajustes A esta arma Que ha dominado Por algunas semanas Así que eso ya lo veremos De todas maneras Aprovechen Los días que quedan Todavía no sabemos La fecha exacta Pero Que no les sorprendan Que el día de mañana Con la actualización Lleguen estos cambios Y para finalizar Nada más Quiero darles a conocer Que ya está disponible Este nuevo lote Que lo pueden ir a reclamar Totalmente gratis Y tienen la suscripción Activa de Amazon Prime ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues es lo que están mirando Ahora mismo Tenemos pues lo que es Este aspecto de operador Un plano de arma legendario También lo que es Un llavero Tarjeta de visita Que de hecho son dos Y también un emblema Y es justamente Las imágenes Que pueden ver por aquí Así que Esta es la recompensa Para aquellas personas Que tienen esta suscripción Ya lo pueden ir a reclamar Totalmente gratis Desde este momento Y bueno Esto es lo que les puedo contar Entre lo más destacable Ya saben que si la información Se actualiza Lo estaré subiendo al canal Activar esa campanita Si esto ha sido un aporte Para todos ustedes No se olviden de Reventar ese like Sígueme por redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Los enlaces Como siempre les dejo En la descripción Y nos vemos en la próxima Con más Chao chao